Por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón, se informó que se firmó la hermandad entre Pérez Celedón de Costa Rica y David de Panamá. Eso se dio en el marco de la Rueda de Negocios Chiriquí 2022. Indicaron que este acuerdo lo que busca es consolidar las relaciones entre ambos países para beneficio de la ciudadanía. El acuerdo se centra en aspectos comerciales pero adiciona elementos socioculturales de relevancia. Dicho acto contó con la presencia del gobernador de la provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, el alcalde de David Antonio Arauz, el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, además de los presidentes municipales de ambos consejos, Hans Cruz y Floirán Guerra, así como Francisco Serracín y Felipe Rodríguez de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Asimismo, hubo comitivas con los alcaldes de San Antero de Colombia y también de México. Esta publicación no fue vista por buenos ojos por la oposición del Consejo Municipal que el martes anterior no apoyó que se firmara este convenio y hasta cuestionó que se pudiera hacer por la falta de votos necesarios. Por ello, hicieron estos comentarios en la publicación. Olding Quiró, regidor Frente Amplio, fueron a firmar un convenio con cláusulas donde lo que se haga ahí es confidencial. El Consejo no se los aprobó y de todos modos fueron a firmarlo. No más, señores, en serio, no podemos defender al Cantón solos. José Luis Orozco, regidor, acuerdo no legal. El convenio establece como objetivo esa hermandad, pero no hubo estudio de factibilidad como indica el Código Municipal y el convenio no fue aprobado por el Consejo Municipal. Mayra Calderón, regidora Partido Liberación Nacional. Beneficios. No se sabe, pues, todos estos señores se fueron sin aclarar el Consejo Municipal. ¿Cuáles serían los beneficios para Pérez Celedón y cuáles para el hermano país? Así que este tema de la visita a Panamá y la firma del convenio podría ser tratado nuevamente en sesión municipal.